hola buenas hoy tenemos con nosotros la power bank de 20.000 miliamperios de powerad el modelo x7 aquí vemos pues algunos ejemplos de los dispositivos para lo que sirve pero vamos todos sabemos que valen para cargar prácticamente todo y aquí tenemos pues algo algunas de las características los puertos cómo van y todo esto pero vamos nada que veamos diferente a cualquier otra power bank la saco y vemos cómo es el diseño aquí dejo la cajita y tenemos esta otra ahora está y aquí tenemos la power bank lo voy a dejar aquí vemos que tiene aquí en el lateral a ver si se aprecia un puerto micro usb que es el de carga tiene aquí una luz que está dando doble clic no aquí nos indica por lo que veo el nivel de batería que tiene varios que está agotada los dos puertos y poco más el material pues es de plástico y todo esto es sólida firme aquí la podéis ver tiene aquí un pequeño manual de instrucciones aquí vienen los cuatro niveles de carga este por ejemplo todo sólo tiene una luz así que está entre el 10 y el 40 por ciento de carga instrucciones por aquí en chino e instrucciones por aquí pues en inglés no tiene ninguna complicación no deja de ser una power bank una tarjeta para si estás contento o descontento con la empresa y aquí tenemos el cable de carga viene con una gomita un poco elástica y el cable de carga aquí le tenemos que esto pues va aquí en el lateral y ya se podría poner a cargar la power bank así que nada más pues esta es la power bank de power ad así que un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego bueno un pequeño detalle antes de acabar la review es que para encender la linterna no es doble clic ni nada es que la tienes dejas pulsado y se enciende la luz veis dejamos pulsado de nuevo y se apaga la luz vale aquí como podéis ver están los pilotitos de la carga vale ahora que se aprecia mejor así que lo dicho nada más un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego un saludo